Bien dices de los adultos, ¿cómo nos vemos cuando nos ponemos a hacer cosas fuera de lugar o en escenarios que no corresponden? Pues salimos del contexto. Y no quiero decir por esto que todos hagan las cosas a tres grados, como dice el manual dos, no. Pero es aprender a que hay momentos en que tengo que aprender a tomar mejores decisiones y a controlarme. Por ejemplo, un niño en preescolar, si no le enseñamos a que estamos en un círculo y que no se puede parar porque queremos escuchar a todos, pero él ya se cansó, se para y se va, tiene que aprender a regular estas ganas de pararse porque a lo mejor ya se aburrió, pero hoy toca estar sentado aquí a escuchar a tus compañeros. Pero este es un proceso gradual. Este no es manual de que aquí está tu chocho y tus pastillitas y con eso lo vas a tener. Este es un trabajo de todos los días, primero de casa, por supuesto primero de casa, papá, mamá, primero tú, en orden, en disciplina, en horarios, para que después podamos compartirlo en escenarios más amplios con nuestros compañeros, con la escuela, con nuestros demás maestros y todo el equipo de educación. Muy bien, muchísimas gracias maestra. La maestra Flor nos dice, ¿cómo romper paradigmas que se han adquirido desde la educación? No nos dice si desde la educación formal, la educación familiar, pero ¿cómo romper paradigmas? Es que todos tenemos esos patrones puestos porque aprendemos del otro, aprendemos de papá, de mamá o de nuestros cuidadores en donde nos haya tocado estar y se nos quedan las cosas como grabadas y de repente ya no las cuestionamos y somos adultos y repetimos lo mismo. Aquí el reto es, obsérvate. Hay por ahí una historia que recién de una recién casada, que hace la comida y la hace en dos ollas diferentes y todo el mundo le dice, ¿y por qué las haces en dos ollas? Y dice, la verdad no sé, mi mamá sí las hacía. Va con su mamá y le pregunta, oye mamá, ¿y por qué haces la comida en dos ollas? Y dice, mi hijita, ¿por qué éramos muchos si no tenía una olla grande? Así nos pasa, repetimos sin cuestionar, por eso es tan importante aprender a ver qué hago yo y si lo que estoy haciendo me gusta. Si me gusta y te encanta hacer mandos ollas, no hay problema, pero ya sabes qué estás haciendo. El problema es cuando lo repetimos de manera automática y no cuestionamos. Por eso de verdad es tan importante trabajar en estas habilidades socioemocionales. Me gusta la versión que estoy teniendo de mí. Si te gusta, es bravo, vas bien. Por eso ya ves que de repente dices algo y recibes una mala cara o en fin. O sea, a lo mejor es momento de observarte. Dicen que soy un gritón. ¿Será? Date la oportunidad de descubrir si lo que dicen es de ellos o es mío. Y aprendemos a cuestionar. Es de verdad un proceso hermosísimo y sorprendente de descubrirnos quiénes somos.